...los tantos animales que existen, que se sepa cuáles... Bueno chicos, vamos a comentarles algo que sucedió este fin de semana, entre tantas alegrías... ...ellas que nos bailen aquí nomás, no importa, pero vamos a recordar que hicieron los chicos el fin de semana... ...estuvieron en la campaña Paro y Donet, ayudando a los chicos de Rescate Animal. Vamos a ver... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos amigos de combate? Una vez más estamos cumpliendo nuestras metas, y en esta ocasión es ayudar a los animalitos de la calle. Así es Osvaldo, como ya lo habíamos dicho, combate y rescate animal, animales se unen para ayudar a los amiguitos de cuatro patas... ...con el lema Pare y Apoye. Nosotros sabemos que la gente es súper solidaria y nos va a ayudar en la causa. Acá estamos con una voluntaria de Rescate Animal, mi querida amiga Stephanie. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí apoyando a los animales de la calle. Nosotros somos solo una organización más que lo hace, esperamos que toda la ciudadanía se sume a esta gestión... ...y pues nuevamente agradecerles. Chicos, muy buena labor, así que vamos, manos a la obra, y esto es... ¡La prueba de combate! Esta acción es muy buena para ellos y espero que todos donen para ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Hermoso ver cuando estamos listos a ayudar. Y sobre todo cuando es para los animalitos de la calle, Pare y Done. Fue una cruzada que la hicimos con el corazón y ver la calidad humana de nuestra gente. ¿Una tiene mascotitas? Y el rescato mascotas. ¡Qué belleza, amigo! Todo el mundo ama a sus animales cuatro patas porque son como nuestros hijos. ¿No quieren comprar una bolserita? Miren, dos dólares, ¿vale? Acabo, ya. Y va a ayudar, es para ayudar a la causa. ¿Quieren que la ponga señora o para quién es? ¿Ah? ¿Quieren que le pongan la bolsa? ¡Qué grande! Y que apoyen a los chicos ayudándoles con una colaboración porque los animalitos también son compañía para nosotros. Mira, el amigo nos está dando una moneda de la buena suerte. Hace 10 años la tiene.